Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Paz, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vengo a compartirte esta grandiosa novela que la está rompiendo, Erkay. Es una novela turca donde nos muestran el enfrentamiento entre dos familias y la sed de venganza que hay por parte de una de ellas, donde hay muchos enriedos y muchos secretos oscuros que se van a ir revelando poco a poco. Esta novela tiene muchísimos episodios, está dividida en tres temporadas, así que vamos a hacer lo posible de subir todo. Hasta ahora tenemos más de 200 episodios, así que en la descripción te vamos a dejar el enlace en Drive para que tú puedas ver la novela totalmente gratis, sin publicidad ni nada. Así que suscríbete a nuestro canal para que estés enterado de los episodios. Nosotros vamos a ir subiéndolos de 5 en 5, así que nada, déjanos tu comentario, qué tal te parece esta novela, si deseas seguirla, igual está en transmisión actualmente por Latina, así que pero yo la vi y me pareció la intriga, el suspenso y la frialdad del personaje principal me atrajo, así que no aguanté mucho verla por capítulo diario, así que me la descargué toda. Imagino que hay muchas personas que también tienen por ahí esa curiosidad de no esperar, seguir viéndola, así que nada, déjanos tu comentario, déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Sé que no he estado muy activo últimamente, pero de a pocos ya vamos a seguir subiendo más material. Déjanos tu comentario qué novela, qué serie o qué colección de película te gustaría para también subirla. Recuerda hacer buen uso del contenido, de no compartirlo mucho, simplemente es visualizarlo para así evitar de que nuestra cuenta se caiga o nos la eliminen. Sin nada más que decirte, te vuelvo a pedir que te suscribas. Aquí va a aparecer también nuestro canal, nuestra página de Facebook, nuestra página de Facebook. Recuerda, somos Datastar Movies, contamos con series en formato digital. Todo lo que es contenido en formato digital, tenemos nosotros películas en Full HD, en 4K, series, discografías completas. Tenemos más de 7.000 colecciones de películas en Full HD y más de 1.000 películas en 4K HDR. Escríbenos, te voy a dejar también mi número en la descripción para pasarte el catálogo si estás interesado en comprar algún tipo de paquete de películas en formato digital. También ahora tenemos nuestra forma de venta digital a través de carpetas por Google Drive o Mega. ¿Qué quiere decir? Nosotros te damos nuestro catálogo digital, tú seleccionas 10 películas, 15 películas, todas nosotros las subimos a ya sea en Mega o en Drive, te enviamos el enlace de la carpeta y tú tranquilamente lo puedes descargar en casa o visualizar. ¿Qué quiere decir visualizar? Si es que compras una carpeta, es casi igual como lo que te vamos a poner en la descripción. Tú a ver ese enlace automáticamente te va a llevar a un pack, bueno, a una página donde está ahí todo el contenido en carpeta. Así que igual voy a hacer un video tutorial sobre eso para que no te compliques la vida con esto de la descarga porque si lo ves desde la computadora tranquilamente lo puedes visualizar sin necesidad de descargarlo. Así que amigos, un abrazo, suscríbete, suscríbete, suscríbete para que estés enterado de nuestras novedades. Recuerda que los capítulos los iremos subiendo de 5 en 5, diferentes videos, así que nada. Date Store Perú, todo en un solo lugar.